Atención, pon Jose Ognulio Mamiria a través de su cuenta x arroba Jose Ognulio. Se va cerrando un cerco contra el tirano maduro. Hago un resumen de la diplomática pero perentoria declaración del Centro Cártel, en quien el chavismo tenía puestos todos sus afectos y esperanzas. Primero, la elección presidencial de Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna etapa y no puede considerarse democrática. Segundo, el Centro no puede variar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral CDE debido a la falta de transparencia. Tercero, la ausencia de resultados desglosados por mesa electoral es una violación a los principios electorales. Cuatro, el proceso violó la legislación nacional, desarrollándose en un ambiente de libertades restringidas y mostró parcialidad hacia el oficialismo y en contra de la oposición durante el proceso electoral. Quinto, se impidió registro de partidos y candidatos y la oposición sufrió intervenciones judiciales que afectaron sus liderazgos y candidaturas. Sexto, la campaña electoral tuvo un desequilibrio a favor del gobierno, con un impuso indebido de recursos públicos y restricciones a la campaña de la oposición. Séptimo, a pesar de las advertencias, la ciudadanía venezolana participó masiva y pacíficamente en la elección, aunque su esfuerzo fue apagado por la falta de transparencia en la publicación de resultados. Octavo, el Centro Carte fue invitado por el CNE a observar las elecciones pero sus observaciones directas fueron limitadas. Maduro, round jouando… …¿Algún edgré…? …¿Algún edire…? …¿Ausz philosophy o…? …Ele ты Dijo Eửa… …The middle circulation Es el que lo bin no puede creer risa,